La Unión General de los Trabajadores cumple 130 años y para conmemorarlo han expuesto en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid las imágenes más representativas de su historia. A esa inauguración ha asistido el presidente de la Junta de Castilla y León. El diálogo social hoy ya no es una cuestión de personas en Castilla y León. El diálogo social es una cultura. Ha venido a quedarse y estoy convencido que cualquiera que sean los responsables que dentro de unos meses tomen el relevo en los distintos gobiernos. Ese va a ser un proceso que va a continuar. En palabras del presidente, la tenacidad, la inteligencia y el compromiso son tres adjetivos que caracterizan el trabajo de UGT en la lucha por los derechos de los trabajadores a lo largo de la historia.